Son además más aliados. Tenemos Carron Dero, diputado de la Asamblea Nacional, sobre todas estas nuevas leyes que se están discutiendo en el Parlamento, entre otros temas. Oscar, siempre es un placer tenerte, diputado, cómo han estado las actividades, siempre estás muy activo. Te veo dando declaraciones sobre todo el tema internacional, que tanto te compete, y sobre todo las relaciones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, yo creo que definitivamente la mejoría de las relaciones internacionales de Venezuela es la mejoría de los que estamos dentro de Venezuela. Ya basta que la ayuda internacional se ponga en otros países por fuera de nuestras fronteras y que la ayuda internacional venga directamente a quienes estamos dentro del territorio, que venga a asistir a los venezolanos que están pasando trabajo producto de las sanciones y producto del bloqueo y producto del mal gobierno que venimos padeciendo desde hace 23 años. Maduro y su predecesor, el señor Chávez, son los causantes de este problema, pero además las sanciones vinieron a terminar de poner la guinda de la torta y las sanciones han hecho que la gente sufra peores condiciones al día de hoy. Yo denunciaba en estos días la situación grave del hospital Luis Ortega de Por la Mar, donde definitivamente no hay insumos, están muriendo los neonatos porque no hay ni siquiera cómo ponerles la inyección que necesitan después de haber nacido para que maduren los pulmones y los niños se mueren recién nacidos en el hospital Luis Ortega de Por la Mar. Y si la comunidad internacional y si nuestros aliados en la comunidad internacional no son capaces de entender esta situación, la ayuda es necesaria aquí adentro en Venezuela, aquí donde estamos sobreviviendo, los que estamos combatiendo de este gobierno de pie y no nos rendimos obviamente, pero que además entendemos que es el gobierno que ejerce el control territorial y con ese es con el que tenemos que confrontarnos. Y fíjate que hay gente que no está relacionada a la política, pero está muy relacionada al mundo de los negocios, al mundo del petróleo y todo el mundo coincide, la gente que trabaja y que trabaja por el país y que decidió quedarse aquí, en que estas sanciones y primero la opacidad que traen, segundo, que nos impide hacer negocios transparentes, negocios que nos pueden quitar hasta negociaciones importantísimas que se están haciendo con el gas natural, Trinidad y Tobago, con el petróleo que está explotando en Guyana y que nos pueden quitar ese petróleo o perder por una situación temporal. No se dan cuenta que son algunas condiciones que pueden hacerse históricas, permanentes, no es una cuestión temporal. Entonces, mira, yo creo que esto va más allá de lo que pasa en el país. Nuestro plan es vender la verdad de Venezuela frente al mundo, por eso venimos al Uruguay, de plantearlo en el Parlamento de Mercosur, la necesidad del reingreso de Venezuela al Mercosur, el Parlamento de Mercosur, lo conversamos con el presidente Sanguinetti este fin de semana también, decimos, presidente, la única forma de nosotros poder sobrevivir y no convertirnos en una nueva Cuba es que Venezuela pueda participar de la comunidad internacional y que la comunidad internacional tenga injerencia y opine sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero si Venezuela está aislada, como está Cuba hoy, pues definitivamente nadie podrá venir a opinar, nadie podrá decir, no se están cumpliendo los estándares internacionales, porque no habrá quien vea. Creemos que es necesario que la comunidad internacional tenga presencia en Venezuela, que colabore en la medida de lo posible, que se restituya el Fondo Humanitario de Naciones Unidas que se acordó en el Acuerdo de México y que eso se invierta definitivamente en servicios para nuestra gente, en servicios de agua, en servicios de luz, en servicios de alimentación, en servicios de atención a los hospitales. Esa es nuestra convocatoria frente a la comunidad internacional. Maduro tiene que atender los requerimientos de estándares democrativos que le piden sus socios de la comunidad internacional, pero además es indispensable que Venezuela se reinserte en esa comunidad internacional para poder competir, para poder sobrevivir y para poder vender nuestro petróleo y para poder vender nuestro gas. Además, hemos hecho mucho esfuerzo en el tema de la inversión europea para el gas en Venezuela y la Alianza de la Unidad y Tobago y creemos que esa puede ser parte del futuro de los ingresos de Venezuela. El mecanismo de redistribución económica nuestro en Venezuela es el gas y el petróleo. Y cuando se nos tranca la posibilidad de venta de nuestro gas, la posibilidad de venta de nuestro petróleo, el mecanismo de redistribución simple y sencillamente se tranca porque no hay nada que redistribuir. Al no recibir ingresos petroleros, pues no hay nada que redistribuir a la población, no hay nada que invertir en salarios, no hay nada que invertir en hospitales, en agua o en luz y por eso tenemos esta terrible situación que estamos presenciando el día de hoy. Sí, muy bien. Mira, fíjate que hoy estaba Ricardo Cusano, él tiene ahora como una sección de su Instagram y entonces él decía, bueno, y tenía como un esqueleto con el que le habla. Y entonces le decía, ¿cómo es posible que Venezuela esté en una lista de países como Norcorea, Cuba, Rusia, China, cuando Venezuela, mira, está saliendo adelante, tener relaciones comerciales y todo? ¿Qué opinión te merece esta? Bueno, yo siento que el empuje que le ha dado la empresa privada a Venezuela y la inversión de los privados en el tema petróleo y en el tema gas es indispensable para un Estado que hoy no puede invertir lo que hace falta, invertir en el negocio petrolero y en el negocio gasífero. Es necesario, indispensable el acompañamiento de la empresa privada en estos temas. Yo aplaudo la valentía de Ricardo Cusano cuando se atrevió a ir a la Asamblea Nacional el año pasado, siendo presidente de la Federación de Cámaras de Venezuela, cuando recibió también en Fede Cámaras al presidente de la Asamblea Nacional. Creo que el esfuerzo, y sometiéndose incluso al señalamiento de algunos sectores internos dentro de Fede Cámara, pero creemos que el esfuerzo de los privados y de todos los venezolanos que vivimos dentro del territorio, es una necesidad para poder empujar este carro que se llama Venezuela y del que estamos todos adentro. Aquí si el barco se hunde, nos hundimos todos. Nosotros no podemos hacer como hacen los que disparan desde afuera, que dicen bien desde Madrid o desde Miami, muy cómodamente instalados viviendo en sus palacetes del barrio Salamanca de Madrid, que Venezuela no importa lo que pase. Nosotros lo que estamos viviendo, Pedro, y es importante decir, lo que estamos viviendo es una migración económica producto de las terribles condiciones económicas que vive Venezuela. Aquí nadie se está yendo por persecución de derechos humanos. Nadie puede decir que aquí hay 7 millones de venezolanos perseguidos por violación de derechos humanos. Eso es mentira. Aquí la gente se está yendo producto del hambre, producto de la miseria que estamos viviendo y que la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para sobrevivir. En consecuencia, sale del país buscando mejores soluciones y ya esta política terrible de los Estados Unidos le está llegando a su propia frontera cuando recibe hasta 2.000 venezolanos por día en la frontera sur de los Estados Unidos. Y ya están llegando a Miami, a Nueva York, a Chicago, donde los alcaldes empiezan a pedir auxilios mil millonarios para atender a esa población migrante que está llegando a los Estados Unidos. Sí, bueno, dicen que están aumentando el número de venezolanos que están, inclusive por el Darián, llegando a los Estados Unidos. Hay unos que dicen que son proyecciones para perturbar la democracia estadounidense, pero yo no creo que ese sea el caso de Venezuela. Pero también hay un nuevo fenómeno que muchos venezolanos están viniendo a la capital porque sé que las condiciones aquí son mejores y están saturando un poco el mercado caraqueño. Bueno, nosotros estuvimos este viernes por allá por Expo Fede Cámara 2023 en Valencia y me impresionó la cantidad de gente que está saliendo adelante del país, dando la cara a industriales, comerciantes, más de 170 personas, más la gente que estaba visitando todos los estantes, llenó el estacionamiento de World Trade Center, saludos a ellos. Pero hay una Venezuela también paralela que está saliendo. Hay una Venezuela empujando en la sobrevivencia, pero hay una empresa privada que le paga más de 200 dólares de salario mensual a sus trabajadores. Hay una Venezuela que quiere sobrevivir, una Venezuela que sabe que aquí están las condiciones dadas para poder competir y para poder mejorar nuestra condición de vida. Es decir, no todos los venezolanos pensamos en irnos del país mañana. No todos los venezolanos estamos pensando en migrar. Incluso más de uno está pensando en regresar y más de uno ha regresado también. Y que no se toma la fotico, porque cuando se van se toma la foto ahí de Cruz 10, pero de regreso nadie, estoy calladito. Todo el mundo regresa callado y con el rabo entre las piernas. Bueno, porque sienten que de alguna manera lo que les tocó afuera fue más duro que lo que viven aquí. Y la gente en el exterior hace cosas que no hace en Venezuela. Los trabajos a los que venezolanos somos sometidos en otros territorios no son precisamente los que los venezolanos están acostumbrados a hacer aquí. Pero lo bueno es que el venezolano es echado para adelante. Es un gran trabajo con la mejor percepción de las sociedades donde son recibidos. En la sociedad argentina, en la sociedad chilena, en la sociedad uruguaya, de donde vengo llegando al Uruguay, son muy bien aspectados, son muy bien recibidos, y además muy respetados por nuestra calificación. Casi todos los venezolanos que han salido del país son venezolanos con tercero o cuarto nivel, lo que significa que Venezuela está saliendo de su mejor gente, gente formada, que van a competir en el exterior y a prestar servicios a grandes médicos. Lo mejor de nuestra gente se está yendo en este mundo. Sí, fíjate, el otro día vi una entrevista con Alba Roversi, Ligia Elena, donde ella tuvo que ser repartidora de Amazon, creo. Sí, o de Uber, una de esas. Y bueno, le cayeron encima, y ella, mira, yo con mucha honra, es un trabajo digno, y estoy saliendo adelante, cosa que me gusta mucho. Hay actrices y cantantes como Karina, que se regresó al país y cambió un poco su manera de pensar, y está dando la cara y cantando. Pero, ¿por qué es justicia decir también que este país no es el país ni del 2014 ni del 2017, donde se produjeron los grandes enfrentamientos de la calle, donde se convocó a nuestros muchachos a que combatieran a unos policías armados con un cartón? Terriblemente, porque entonces, bueno, tú decías, bueno, qué locura es esta. Qué locura es esta, con un escudo de cartón pintado, tú te vas a enfrentar con una policía que te dispara perdigones o te dispara balas de plomo. En consecuencia, aquellos que convocaron esas manifestaciones de 2014 y 2017, pareciera que hoy han venido al redil de la democracia, vienen a participar de los procesos electorales internos, están participando algunos en una primaria, todavía no hablan de un discurso de reconciliación. Aspiramos que si logran ganar la primaria, por lo menos hablen de un discurso de reconciliación, país que nos pueda encontrar a todos los venezolanos. Ok, hablando de reconciliación, creo que cualquier movimiento político ayuda a la participación ciudadana, y eso es importante en este momento. Tuvimos estas elecciones de la Universidad Central con todo el ánimo que movilizó a la gente y la movilizó de corazón. Tenemos las primarias que no sabemos qué va a pasar, ojalá fuera más inclusiva, pero es un tema que, bueno, me gustaría que trataras, por favor. Sí, mira, lastimosamente la elección de la Universidad Central no fue lo que todos esperaban, nosotros creíamos que nuestra universidad estaba lista para elegir unas autoridades en un proceso electoral lo más transparente y limpio posible, que pudiera ser ejemplo de democracia para el país. Lastimosamente no fue así, la comisión electoral no estuvo a la altura, las autoridades no estuvieron a la altura de la organización de un proceso tan grande como se implicaba convocar a egresados, estudiantes, empleados administrativos, obreros y personal docente de la Universidad Central de Venezuela, pero no es nuestra alternativa material responsable, los responsables son personas a título particular que les correspondió dirigir ese proceso que no estuvieron a la altura. Creemos que la universidad debe prepararse para la nueva convocatoria, hacer una convocatoria real, donde va a haber una gran participación, porque el país está definitivamente movilizado queriendo votar en la universidad y en el país. ¿Debe participar el CNE? ¿Tiene que ser manual? Pues es lo que pidió la gente, pero si no se dio, ¿se debe considerar otra alternativa? Siento que el apoyo técnico del CNE es una necesidad, tanto para el proceso de la Universidad Central como para el proceso de primarias de la oposición, porque creo que tú no puedes convocar una primaria de espaldas al CNE para decirle al día siguiente que ganaste la primaria que vas a ir a competir en el CNE afuera cuando te toca la segunda vuelta, como le llama un amigo mío. En consecuencia, creo que la franqueza nos debe llamar a convocar con el CNE, a empezar a construir mecanismos de confianza y a garantizar que la gente participe con el CNE con el que va a tocar la ley del presidente del 2024. Sí, bueno, ¿hay alguna ley que quieras compartir con nosotros que se esté discutiendo en el Parlamento, por favor? Sí, bueno, acabamos de aprobar la ley de extinción de dominio y acabamos de aprobar la ley de protección de activos en el exterior, de los bienes de Venezuela en el exterior. Ya basta de que una cantidad de usurpadores que hablan en nombre de la República y que dicen ser los representantes de la República, que administren CITGO, que se roben los reales de monómero, se robaron como se robaron los reales de monómero, que se pretendan robar el oro de Inglaterra siendo una ficción. Algunos ya ni siquiera están en el país después que ellos mismos cerraron el interinato, como pueden decir a esta altura, que hay otra Asamblea Nacional distinta a la Asamblea Electra en el año 2020. Aquí hay una sola Asamblea Nacional que ejerce en todo el territorio, que es la Asamblea Nacional Electra en el año 2020, donde nosotros somos una minoría muy precaria, pero producto de que fuimos los pocos que nos atrevimos a participar contra la corriente en el año 2020. Esa es la realidad y aquí hay un gobierno que ejerce el control territorial que a mí no me gusta es otra cosa, que yo quisiera que ese no fuera el gobierno es otra cosa, pero lastimosamente mis otros compañeros de la oposición decidieron no participar en el año 2020, por eso somos menos del 10% en la Asamblea Nacional, pero esa es la Asamblea Nacional de todos los venezolanos. Está muy bien. Oscar, gracias por estar hoy aquí, se nos hizo más corto el tiempo, pero tengo que entrevistarte. Siempre nos falta tiempo para poder conversar. Bueno, no voy a decir nada. Era el diputado Carrondero, diputado de la Asamblea Nacional. Ya nosotros vamos a escuchar la música del Circuito Éxito, 6 y 44 minutos, regresamos con más para ustedes.